Muchas gracias, buenos días. Hay quienes quizás piensan la relación del arte con la política desde la pura incidencia de ciertos contenidos. Es como si la relación de arte y política fuera un contenido X que se mete en el mundo del arte, ¿no? Digamos, lo que antes se llamaba arte de denuncia, o arte con contenido social, o arte comprometido. Las pocas palabras que yo voy a decir hoy son para deslocar completamente el problema de ese eje y más bien ver qué es lo propiamente político del arte. ¿Cuál es su postura política en tanto arte, no en tanto recibir un contenido de algo exterior como la política? Entonces, en ese vector, en esa orientación, en ese horizonte de problemas, yo quisiera imitarlos a esta pequeña reflexión. Partimos que lo que es propiamente político en el arte no se encuentra en el objeto. No es una víctima, no es una clase social, no es una imagen de guerra, no es una imagen de dolor necesariamente lo que es político en el arte. No partimos de eso. Partimos que lo que es propiamente político es una mirada, es un tipo de mirada, es un tipo de mirar. Es decir, lo que es propiamente político en el arte es su estética. Estética es percepción sensible, viene de estesis en griego, y es un tipo de mirar. Otro tipo de mirar es la teoría, que también viene de una raíz griega que es TEA, donde viene teatro también, que también implica mirar. Pero mirar cómo mira un espectador a un teatro, ¿no? En cambio, la estética es una mirada invisible. Es una mirada que, como tal, no tiene objeto, sino es una mirada que transcurre siempre en el interior de algo que solamente la obra de vela. Al contrario de lo que pensaba Nietzsche, la estética no es lo contrario del arte. La estética significa, primariamente, percepción sensible. No es solo la facultad de ser impresionable cuando se ve una obra, sino también se encuentra de un modo fundamental en la propia sensibilidad de la obra que nos interpela. Es decir, cuando digo estético, puedo pensar en un público que hace un juicio estético, dice esto es bello, esto es feo, esto es arte, esto no es arte, esto es interesante, esto no es interesante. Esa es una percepción, ciertamente. Pero también hay una percepción que ya está contenida, como encapsulada, como en secreto, en lo que hizo el artista en una obra. Una obra es una percepción, indudablemente. No solamente un objeto a ser percibido. Lo propiamente político en el arte no son entonces los contenidos o temas tratados por una obra, su intención o su manifiesto, sino su manifestar. El manifestar permanece siempre invisible tras los manifestados, pero, como el decir, es lo que da sentido a toda obra. Es decir, hay un manifestar, hay una enunciación de la obra que no se reduce al contenido de esa obra. Lo propiamente político en el arte, ¿qué será? Digamos, ¿cómo yo sé que un arte es más político que otro? ¿Desde qué criterio yo uso para decir este es un arte político, este no es un arte político? Donde el único criterio es muy peligroso, porque el único criterio es completamente exterior a lo político y a lo artístico. Digámonos, si permítanme que use la palabra artístico, que es una palabra un poco vaga, un poco de modé también, pero aquí sirve. ¿Qué es lo ideológico? Entonces, lo ideológico es una forma de decisión de qué es o no arte político, pero lo ideológico como tal no es ni arte ni política en sí mismo. Entonces, tenemos que buscar algo, alguna esencia interior al arte que desde el arte decida si ese arte es político o no y no venga a partir de una etiqueta exterior que yo le colocare. Lo propiamente político en el arte es introducir lo contemporáneo en la cultura. Es decir, una observación del tiempo vivido más allá de ese tiempo en toda su irreductible distancia. O como muy bien lo formaliza Giorgio Agamben, contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. Entonces, el arte político es el arte contemporáneo. A ver, el arte político es el arte que es contemporáneo a algo. Contemporáneo, que comparte un tiempo. Ahora, para ser contemporáneo, lo primero que hay que hacer es estar fuera del tiempo. Porque cuando digo que es contemporáneo estoy diciendo que hay dos tiempos, ¿no? Contemporáneo, o sea, el arte político se hace contemporáneo, contemporaniza con una cosa que está afuera y introduce un presente que no estaba antes. Esa es la tesis del filósofo Giorgio Agamben sobre lo que es el arte, la posición política del arte. Pero esto que intuitivamente lo podemos ver no necesariamente se manifieste inmediatamente en términos estéticos, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué es nuestro tiempo? ¿Qué sería nuestro tiempo? Uno puede arrancar partiendo de una certeza sensible y definir este tiempo ahorita. Y este tiempo podría ser el tiempo de las imágenes, un tiempo de un mundo de imágenes, pero, como dice también el filósofo Giorgio Agamben, podríamos decir más bien que es un tiempo de clichés, no de imágenes. Es decir, un tiempo de figuras congeladas de ese sentido. Entonces, desde el punto de vista de lo contemporáneo, el artista es el que introduce una imagen en un cliché. Lo vimos con el video anterior. O sea, tenemos el cliché del testimonio del dolor, pero no vemos la imagen de eso. El artista introduce la imagen. Es decir, hace contemporáneo ese dolor a quien lo ve. Postulemos como hipótesis que esa es la verdad política del arte. Y podemos ir un poco más allá. Podemos decir que la verdad es la política del arte. Que lo que tiene propiamente político el arte es manifestar una cierta verdad que no se puede decir de otra manera. Y decir esa verdad es exactamente lo político. Un poco como Sócrates decía, que hay una verdadera política. Hay la política de los políticos y hay la política verdadera. Que es decir la verdad. Entonces, la política verdadera del arte no está en su contenido ideológico. Que se refiere a la lucha de clases, que se refiere a las víctimas, que se refiere a sociedades subalternas o marginadas que no han sido visibilizadas. No. Lo propiamente político, en el sentido estricto, es decir la verdad cuando esa verdad, además, es incómoda. Por supuesto, como toda verdad es incómoda, porque es una verdad que es contemporánea a un momento que no la va a recibir como verdad. En qué sentido podemos ver esto y no solamente escuchar esto. Cuando León III, el Isaurio, en la primera mitad del siglo XVII, manda quitar las figuras de Cristo viviente y ordena reemplazarlas por crucifijos, no solo apela a la tradición mosaica manifestada en el Éxodo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, esto está en el Éxodo, sino que al permitir el crucifijo, reivindica de algún modo el símbolo contra el ícono de la tradición platónica y toma una postura política. Dice, no, a Cristo no hay que verlo como un ser vivo, hay que verlo como un crucificado. Ahora, esa postura política en sí misma no tiene ningún contenido otro que pedir un tipo de mirada. Porque igual estamos hablando del mismo objeto, entre comillas, objeto artístico, que es Cristo, que es el Redentor. Entonces, los iconoclastas, que son la primera forma después de Cristo más radical de donde la política se mete y se confronta con el arte, dicen, no, son imágenes, es también una posición estética ya. O sea, que hay una estética, incluso en la política, fuera del arte. Entonces, esta dialéctica entre la estética, la política, y la política del arte es la que yo quisiera ahorita profundizar un poco más. Como afirma Rancière, la verdad en el arte no tiene nada que ver con la propagación de mensajes o con la interpretación de representaciones, sino con las disposiciones de los cuerpos en recortes de espacio y de tiempo singulares que definen maneras de estar juntos o separados, frente o en medio de, adentro o afuera, próximos o distantes. Es decir, la estética es una forma de ordenar el mundo, de partir el espacio, de partir lo sensible. Es decir, esto usted lo va a ver como un hecho, una obra de arte, esto usted lo va a ver como una noticia, esto usted lo va a ver como algo insignificante, esto lo va a ver como un objeto de la ciencia, etc. Uno sigue viendo con lo mismo, con su mismo instrumento, con su propia sensibilidad, con su observación estética. Pero se ha distribuido diferente, digamos, el espacio de la sensibilidad. Ha cambiado el universo de las cosas que yo percibo y el lugar que ellas ocupan en ese mundo que yo imagino que es. Que yo imagino que es. Por ello, la verdad en el arte no solo distribuye el espacio y el tiempo de la manera de percibir las cosas, sino que interviene directamente en esa percepción. Ustedes también lo percibieron eso, ¿no? Cuando yo veo a Cristo, yo veo, ¿qué veo yo? Esa pregunta duró siglos, ¿no? Yo veo a alguien muerto o a alguien vivo. La respuesta teológica correcta es que yo veo las dos cosas a la vez. Es decir, yo veo la superación tanto de la vida terrena como de la muerte. O sea, yo veo algo imposible, que es la vida eterna, que es la coincidencia simultánea de muerte y vida a la vez. Y este tipo de imágenes llevan a cosas como esta, a pagar grandes investigaciones, por ejemplo, para saber si el sudario de Turín coincide con el patócrato del Sinaí. Eso, y entonces, claro, como hubo esta coincidencia de puntos por puntos, se supone que este Cristo que está acá es el verdadero rostro de nuestro Señor. ¿Eso es una decisión estética o una decisión política? Es una decisión estética, en primer lugar, aunque tenga efectos políticos. Y esa es la política del arte. Es decir, quien hace este ícono está formando al mundo, le está dando forma al mundo. Le está dando forma al mundo mucho más que la retórica contingente, vacua, del político de oficio, que puede tener incidencia inmediata, pero que a largo plazo es menor con respecto a la voluntad de dar forma al mundo, como diría Nietzsche, que tiene el artista. Entonces, el humilde desconocido que hizo este primer pan autócrato y después, de los cuales todos imitaron después, durante un milenio, la figura de Cristo, tuvo mucha más incidencia estética en la política que cualquier otro político que el otro rey, que incluso que cualquier emperador iconoclasta. Y este fenómeno, digamos un poco de lo que es la observación estética, me permito, arriesgando que tenemos un físico en el público de alta calidad, explicarlo a partir de una imagen de la física cuántica. Una imagen muy sencilla que yo voy a resumir muy rápido, que es que para la física cuántica, hay un fenómeno de la física cuántica que es el gato de Schollinger, que es un gato que yo pongo en una caja y que puede morir o no, que puede, digamos, que si yo le aplico cierta radioactividad, puede morir o no morir y que solamente yo voy a saber si murió o no murió cuando yo vea y abra la caja. Pero que en realidad, desde el punto de vista matemático, está muerto y vivo a la vez. En el mundo no corpuscular o no grande, no de objetos grandes de nuestra visión. Porque cuando hablamos de estética, nuestra colación es un poco como el Cristo. No es una percepción que no es la mera percepción de objetos discretos, corpusculares, dirían los físicos, molares, grandes. Son percepciones de cosas invisibles al ojo. O sea, la percepción estética es algo que percibe el ojo particular, que no es corpuscular, que es invisible. Entonces, la percepción estética es una percepción visible, hecha visible de algo invisible. Algo hecho visible de algo invisible. Entonces, pasar de lo invisible a lo visible es ciertamente también una postura política, una postura política propia del arte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que yo pueda ver en el Pantocrator a un hombre vivo, un hombre vivo, que es la omnipotencia de Dios, es hacer visible algo que es absolutamente invisible, que es la omnipotencia divina. Sin embargo, encarna visiblemente en un rostro perfectamente humano y verosímil, que además se volvió el paradigma de lo que es el rostro de Cristo por más de un milenio. Vamos a saltarnos a un poquito siglos. Vamos a otro mesianismo, que no es el mesianismo de Cristo, sino es el mesianismo soviético, a ver en estos extremos mesiánicos donde lo político se juega todo o abarca todo el mundo, el mundo de la cultura, qué otra cosa puede ser la política en el mundo del arte. Marinetti afirmaba en un manifiesto de 1916 que la gran velocidad del avión y de los automóviles hacía que uno viese las cosas distintas, que todo se planase, que ya no hubiese fondo y figura, que todo era un solo plano y que esa era la liberación de la figuración por fin en el arte. como la física cuántica, ya no tenemos que pensar en cosas, en naturalezas muertas, en objetos grandes que yo pongo en un escritorio o yo pongo en una mesa, no es un faisán, no es una piña, son cosas invisibles lo que yo voy a dar ahora a partir de las vanguardias, y la vanguardia es un término político-militar, ahorita vamos a ir sobre esto, voy a ver, vanguardia es un término militar, es la línea de frente de un ejército. Entonces, como vanguardia, en sentido estricto, era una lucha por imponer una visión de las cosas, era una militancia estética, todas las vanguardias. Malevich, no solamente era un artista plástico, era un militante de cierta concepción de lo que debía ser, no solo el arte, sino el modo de ver el mundo, es decir, de estetizar la realidad. Entonces, bueno, lo más lejos que yo puedo llegar para decir que hay una figura y un fondo, es poner dos fondos juntos, y un fondo hace figura, y el otro fondo hace de fondo, o los dos son, digamos, figuras sin fondo. Él después va a decir que no, que ni siquiera eso, porque el negro siempre va a predominar sobre el blanco y entonces va a tratar de hacer un cuadrado absolutamente blanco sobre el blanco. Pero esa es la idea, de que ya no debe haber figura. Ahora, ¿qué tipo de sociedad o qué tipo de política se basa en una política donde ya no debe haber figuras? ¿A qué corresponde eso? A una sociedad perfectamente colectiva, decía Marinetti, que apoyaba a los... Sino de todos somos fondo, ya no hay ninguna figura particular. Entonces, uno puede decir, ah, ahí está la relación política de la estética con el arte, eliminar la figuración, que todo sea un solo fondo. Todos tengamos para poner una imagen un traje de mago, una braga igual, puro fondo, sin figuras que sobresalgan. Pero eso todavía es muy burdo decirlo así. Todavía estaría yo en un contexto muy ideológico si yo afirmara tal cosa. la realidad es que la estética, la vanguardia, la estética quiere liberarse no solamente de las cosas, sino del poder. Así sea el poder de una representación, de tener que representar algo y liberarse de toda representación posible. Porque una representación es siempre una puesta en escena. Es pasar de tres dimensiones a dos dimensiones. es siempre pedir un público. Y el arte más de vanguardia, Malé, por ejemplo, pedía que ya no hubiese público, que ya no hubiese observador en la obra de arte, sino que solamente hubiese una sola observación, que es la observación desde el arte en sí mismo. Y eliminar esta dualidad de ojo que mira una obra y ojo que ha producido una obra, que sigue siendo una dualidad política. El artista, el espectador. El quien habla en la tarima y quien escucha en una silla. Es evidentemente una distinción política. Hay dos cosas que no se mezclan. No quiso ofender a nadie. Bien. Entonces, volviendo un poco al mundo donde estamos, los invito un poco a ver esta imagen de Bromberg y Chanaran, que se llama Holy Bible. Ellos ponen en una Biblia, van poniendo fotos, fotos no solamente apocalípticas, no solamente referencias a explosiones o cosas, sino fotos que para ellos tenían algún tipo de contenido sociopolítico, social, de denuncia social o política. Y van suplantando el texto bíblico por la denuncia, digamos, esto, no para acallar la Biblia necesariamente, sino para demostrar que todavía hay un rasgo evangelizador, hay un rasgo evangélico propagador, propagandista, de la denuncia política que no da la talla o que no llega a cubrir lo que es realmente lo político en el mundo del arte, perdón, en la creación artística, aunque sí lo es en el mundo del arte, que es un mundo ideológico, como decía Dalton, no es un mundo artístico, propiamente dicho, es un mundo de negocios, de posiciones políticas, etcétera, etcétera. Fíjense, en una posición, digamos, un punto propiamente, absolutamente político del arte, donde la política no aparece de ningún lado como contenido pamfletario o contenido social o discursivo o mundano, y sin embargo, es tal vez el momento más político, más puramente político del arte en el performance, ¿no? que es Joseph Beuys. ¿cómo explicarle un cuadro a una libra muerta? ¿Cómo yo le explico un cuadro a una libra muerta? ¿Quién es la libra muerta ahí? Bueno, la libra muerta ahí yo creo que es el mismo animal que el gato de Schrodinger, es el mismo animal de la física cuántica, es una realidad que va a estar muerta hasta que yo decida qué es, y esa decisión en sí misma no es política como imagen, esa decisión es estética, en sentido estricto, viene de una certeza sensible y se impone como visión solamente en un modo de obrar, un modo activo de obrar, de producir. Entonces, el gato de Schrodinger y la liebre muerta de Beuys es el mismo animal en esta hipótesis. Entonces, en un mundo donde todo está visto o de puros clichés, en el mundo actual, qué importancia política puede tener una representación de lo contemporáneo. Porque en el fondo hemos dicho, hemos definido con Agamben que lo político en el arte es el contemporáneo, es introducir un presente en un tiempo que ya se queda caducado, introduce otro presente y sacarnos y a la vez del otro lado sacarnos como espectadores del presente, liberarnos del presente, liberarnos del presente que significa también liberarnos de la presencia, presente y presencia, de algo que está siempre ante nosotros y de cual nuestra vista queda atrapado. Entonces, la liberación del presente o la liberación de la presencia es otra manera de entender qué es lo propiamente político en el arte. Por ejemplo, el cineasta y el fotógrafo Chris Marquer en 1997 hace este CD-ROM, CD-ROM ya es una cosa arcaica de hace mucho tiempo, ¿verdad? Con todo lo que le gustaba, toda su biografía, las obras de arte que le gustaban, las novelas que él leyó, los sitios donde visitó, sus fotos favoritas de otros fotógrafos, las de él, su mundo, digamoslo así, su cosmovisión completa de realidad estaba en un CD-ROM. ¿Y qué es un CD-ROM? ¿Qué era un CD-ROM? Porque ya esto no se puede ver en ninguna Macintosh contemporánea porque cambió el chip. Es un mundo absolutamente circular donde todo está dicho, donde todo es contemporáneo, donde todo es presente. Ya no hay pasado, ni futuro, ni presente. Ya todo está ahí. Métense en Google y todo el mundo, o sea, pongan Antiguo Egipto y pueden viajar 2.500 años atrás, 3.000 años, 4.000 años atrás. Pongan siglo XIX venezolano y pueden viajar en el tiempo, en el espacio, ya no hay línea histórica, ya no hay una Biblia, ya no hay un nacimiento de Cristo y una segunda venida. Ya todo se ha consumado, consumatum est, ¿verdad? Es decir, ya todo está listo, ya no hay tiempos, ya todos los tiempos están, que es la definición del Apocalipsis de Juan, la plenitud de los tiempos. Todo está ahí, todo está virtualmente presente para nosotros. Entonces, en un mundo donde ya no hay historia, en un mundo donde ya no hay historia, porque ya todo está consumado, ya todo está en presente, no importa de que sí lo sea, ¿qué puede ser lo político? Si lo político justamente es introducir lo contemporáneo en un presente histórico. Cuando ya no hay presente histórico, ¿qué puede significar lo contemporáneo? sigue habiendo contemporaneidad, pero esa contemporaneidad no tiene que ver con la historia, no tiene que ver con una época histórica, tiene que ver con un observador y algo que se le impone enfrente. Cuando yo miro algo, ustedes están siendo en este momento contemporáneos con esta lámina o conmigo, porque estamos en el mismo tiempo, no importa que estemos en la misma época histórica. Entonces, lo propiamente político es dislocar, producir una disrupción en esa relación de presente para producir dos presentes distintos y liberar el espacio y el tiempo de algo que se había quedado fijado en un solo tipo de imágenes. Por ejemplo, ¿qué era contemporáneo para Diego Ríquez? Diego Ríquez, reciente fallecido, maestro del cine venezolano, casi todas sus obras era un cineastro muy político, pero su contenido no era del momento de su tiempo, entre comillas. Tiene que ver con Reverongo, sobre todo con el siglo XIX. Esto es una película, Bolívar, Sinfonía Tropical, fíjense la fecha que es importantísima, 82, que tal vez sea su película más política. No tiene nada que ver con la política de los años 80, 70, absolutamente nada que ver. Y sin embargo, es una política que tuvo la previsión, tuvo la visión de lo que iba a pasar muy poco tiempo después. En una década después se iba a cumplir la Sinfonía Tropical de Bolívar en Venezuela. ¿Ok? Y no está pensando en la guerrilla, ni en ADECO, ni en COPEllano, no. Él está pensando en Bolívar. Para él, Bolívar era el problema contemporáneo. Él lo vio, es un ver de él. Eso es lo que es su postura política. Él lo vio, el ver eso. Y si nosotros en retrospectiva vemos lo que él vio, entendemos la historia, la historia ya consumada de este proceso, como fue. Ahora, la relación que tenemos con Diego Ritz, que es como tal, supongamos que ahorita empezamos a la película, sería contemporánea, no con los años 80, no con el siglo XIX, sería contemporánea con la película de Diego Ritz. Entonces, es otro tiempo. Y ese tiempo nos ha liberado de toda la pacotilla ideológica o de la formación o la concepción de cómo deben ser las cosas en el tiempo. Entonces, es un discurso liberador en ese sentido, que nos saca de lo que creemos nosotros que es actual o que debemos pensar como contemporáneo e introduce otra contemporaneidad, la de nosotros con un universo abierto y más amplio. Pero, ojo, esto no significa que yo no pueda hablar de lo que tengo a la mano. El cineasta Carlos Castillo no es menos político que Diego Ritz y él sí pensaba con temas o imágenes de su época. Por ejemplo, en esta película de hecho en Venezuela del 74, él estaba hablando de temas actuales, pero ¿cómo lo presenta? Lo presenta con una zombie que vive en un basurero y todos los personajes de hecho en Venezuela transcurren, viven comiendo de la basura, viven en un basurero. O sea, el país es un enorme basurero. La justicia medra en ese basurero. Hay también como una previsión, hay como una profecía ahí de su tiempo que no tiene que ver con su tiempo sino tiene que ver con lo que ya está incubado para el futuro y que sin embargo a nosotros nos hace estar de un modo contemporáneo con su problema. Un cineasta menos conocido pero más entre comillas contemporáneo de nosotros que es Andrés Duque. Andrés Duque tuvo un problema, estuvo enfermo un tiempo y se quedó, tuvo que tener tres meses de reposo y entonces se dio cuenta que tenía un poco de videos no editados cuando él vivía en Barcelona cuando estaba en Caracas y no los tenía editados y empezó a editar sus videos. Es una película maravillosa que es difícil de conseguir. Se llama Color Perro que Huye del 2011 y entonces se dio cuenta que lo que él tenía en Venezuela eran puros fragmentos inconexos pero todos esos fragmentos a él le parecían contemporáneos con los problemas que estaba viendo en ese momento específico esos videos siendo de cinco o seis años atrás. Entonces el mirar es lo contemporáneo cuando cada vez que viéramos algo lo contemporalizamos a nuestro presente. Jaime Castro magnífico videobasta venezolano y artista plástico fíjense él trata el tema político él trata el tema político de cómo la miseria en Venezuela no es algo que se supera sino algo que se sobrevuela. la idea de la revolución como la concibe no es superar la pobreza sino es poder verla desde arriba y hay una especie de digamos la metáfora para él de una revolución es el metro cable ¿qué es el metro cable? que es este teleférico este funicular la idea que él tiene es que no te voy a sacar del barrio vas a vivir en tu rancho pero vas a llegar desde arriba no vas a tener que subir escaleras entonces eso para él ¿cómo yo expreso eso en un paper? eso es lo que yo tengo que ver estéticamente ¿y cómo lo veo? fíjense y él ni siquiera enfoca el metro cable él enfoca la gente que mira desde adentro perpleja en su lugar y esta es la obra de él un video de gente que mira su miseria que está abajo mira para arriba sin saber que abajo es donde vive aquí en este trabajo maravilloso de Amada Granado ella se mete en el penitenciario de San Antonio de Margarita donde hay una piscina el Pram había hecho una piscina y ella toma fotos de la piscina pero ella toma fotos de los niños que están ahí yo no sé en ningún momento que eso es una cárcel a menos que yo lea entonces yo me hago contemporáneo a unos niños que están ahí y no me hago contemporáneo a un problema social entonces por qué es político esto diría o sea en los años 60 algo así hubiese escandalizado mucho o 70 hubiese sido absolutamente mistificador pequeño burgués negador de la realidad porque lo que para ella fue político no es sacar a los presos con sangre o los muertos eso era lo periodístico eso fue lo que hizo creo que fue la BBC o un canal extranjero antes que ella fue a la casa de San Antonio y yo mira que horror una piscina acá con los presos y los niños se bañan y la denuncia la denuncia periodística no era lo político ciertamente eso es político pero eso no es la política del arte ojo ciertamente eso es político claro que sí una cárcel con un plan eso es un asunto político un niño no es político en sí mismo lo que es en el arte político es ver más lejos es ver qué hay en contemporaneidad con eso como el video de esta mañana yo veo que sí hay unas masacres en Colombia pero yo no estoy viendo el ojo que sufrió que vio esa masacre al menos que yo haga una elaboración estética una disrupción de los tiempos y diga ah no no solamente es la noticia de que hubo una masacre en Colombia es que este señor de carne y hueso vio lloró y todavía llora por la masacre y yo veo ese ojo y yo me olvido incluso de qué está hablando yo me quedo fijado a una expresión a un gesto a un rostro humano igual a Madagranado es decir ajá pero y los niños los niños también son parte de lo que están viendo ahí entonces yo veo la cárcel a través de ella y ya para terminar quería hacer y ya que empecé un poco hablando del Pantocrator Héctor fue mayor en esta obra que se llama Fontana Mayor y del Amore de 2010 elimina al Cristo le ponen una gran mancha roja ay pues ajá la mancha roja que entonces hay una denuncia política porque el rojo es un color político no eso es lo ideológico de la política eso no es lo estético de la política eso no es problema del artista eso si el color del partido es rojo verde o amarillo porque hay esa mancha roja en el Cristo de Héctor fue mayor hay esa mancha roja en el Cristo fue mayor porque el Cristo ya no está ahí ya no está en la imagen ya no es contemporáneo a esa visión a esa imagen que yo supuestamente debo ver de lo que es Cristo ya no está allí el Cristo y ¿a dónde se ha ido el Cristo en esta imagen? el Cristo ya no se ve pues Él ve Él ve Él es nosotros que vemos y no es objeto sino puro sujeto Él es la observación la política la estética y la verdad muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Booksuleleader! ¡Suscríbete! 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 Gracias.